hablemos de freestyle en el street dance la palabra freestyle es bien conocida en el mundo del hip hop, sobre todo en el del rap es básicamente la capacidad de improvisar versos sobre cualquier tipo de tema en cualquier momento aunque en el freestyle no solo se trata de rimas improvisadas en el rap en la calle también se considera freestyle a un tipo de baile que como las rimas, los pasos, se improvisan de forma espontánea cuando alguien improvisa fluye de forma más libre con la música porque no hay una coreografía previa esto se puede ver muy bien en las sesiones de baile, en las sesiones de danza donde bailarines y bailarinas bueno, se juntan a compartir, a escuchar buena música y a pasarla bien cuando hablamos de competencias como las batallas, esta definición no aplica tan bien hay algunas diferencias que hay que tener en cuenta en un evento de batalla la cosa se pone un poco más compleja y el freestyle pasa a ser una habilidad con la que ganarse una buena reputación como bailarino o bailarina ya que hay un grupo de jurados que debe juzgar a los que participen de la batalla y es verdad que algunas batallas de danzas permiten el armado de rutinas cortas entre parejas o grupos pero de todos modos lo importante sigue siendo la parte del solo considerado el momento donde realmente se muestran las habilidades individuales pero la pregunta es, entonces el freestyle, ¿es realmente solo improvisar o hay más? si observamos un poco más de cerca podemos descubrir que en una batalla hay mucho más que el simple hecho de inventarse movimientos para tener realmente la capacidad de hacer freestyle se necesitan dominar algunas habilidades específicas sobre todo para que sea coherente y no solo un montón de movimientos al azar sin ningún sentido habilidades como la musicalidad, la técnica, la creatividad y la performance son bases que hay que tener en cuenta si lo que se quiere es entender el arte del freestyle la musicalidad es la capacidad que tienen los bailarines y bailarinas de sincronizar sus movimientos con la música mientras está sonando la técnica es la habilidad de dominar las bases del estilo a la vez que con creatividad proponen movimientos nuevos y originales el truco está en innovar sin perder de vista el estilo que se baila la performance trata de la presencia en escena, el vestuario, la actitud con la que se expresa el baile entre otras cuestiones que tienen que ver más con el personaje y la historia que se quiere contar en conclusión el freestyle es parte de la esencia vital en la cultura del hip hop y el street dance enriqueciendo la expresión artística de sus protagonistas y aunque se asocie comúnmente con la improvisación de versos en el rap su alcance va mucho más allá el freestyle en danza se manifiesta en la espontaneidad de los movimientos permitiendo a los bailarines fluir libremente con la música y compartir su pasión con otros aficionados así que el freestyle es una forma de arte en constante evolución donde los artistas desafían sus límites y exploran nuevas posibilidades manteniendo siempre en alto la esencia y la autenticidad de su estilo en definitiva el freestyle es una expresión de libertad un lenguaje universal que conecta a las personas a través de la música y el movimiento perpetuando así la rica tradición de la cultura hip hop y el street dance un lenguaje universal que conecta a las personas 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 Gracias.